Atención a todos los ponys Está muy usada Rainbow merece algo mejor Propongo que la declaremos la poni más estupenda ¿Estupenda? ¿Solo eso se te ocurre? Yo propongo que la declaremos... ¡Magnitástica! ¡Impresionante! ¡Fasmosa! ¡Extraordinaria! ¡Deslumbrante! ¿Qué tal Super Ultra Extra Fantacional? ¡Eso es! Los que estén a favor de declarar a Rainbow Dash la poni más Super Ultra Extra Lo que hayas dicho, de todo Ponyville, digan sí ¡Sí! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad ¡Qué hermoso día! La misteriosa yegua bien hechora No hay nada como un chapuzón en las nubes para hacer que una Pegaso se sienta súper relajada ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! Parece que mi natación celeste tendrá que esperar Soy Rainbow Dash y he venido a rescatarte ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¡Auxilio socorro! ¿Por qué esta multitud? Ah, gracias a todos Realmente no fue para tanto Para mí lo fue ¡Eres mi heroína, Rainbow Dash! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! Rainbow Dash realmente es otra cosa ¡Algo especial! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Algo anda mal con el bebé! ¡No está ovacionando a la heroína favorita de todos! ¡Rainbow Dash! ¡No hay palabras que basten en el diccionario para describir lo asombrosa que es Rainbow Dash! A mí se me ocurren algunas nuevas palabras y apuesto a que modestia no es una de ellas. ¡No! ¡Pero si es asombroso! ¡Ay no me gusta! ¡No te van! ¡Su vecina amistosa, Rainbow Dash, aquí está! ¡Estaríamos perdidos sin ti! ¡Eres una heroína, Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Heroica que el día! ¡Y arrogante desde entonces! ¡Ajá! ¡Oye Applejack! ¿Qué te parecería ser inmortalizada como mi amiga? ¿Inmorta qué? ¿Estás tomando notas? ¿Sí? Fui elegido por Rainbow Dash en persona para escribir su autobiografía. Ah, se supone que las autobiografías son escritas por la pony de la que hablan. Tal vez las ponies comunes y corrientes, pero estoy muy ocupada salvando vidas como para escribir. Por eso Spike es mi escritor fantasma. ¡Ah! ¡Un fantasma! Como sea. Spike escribe todo lo que digo. ¿Cierto, Spike? Cierto, Spike. ¡Listo! De esa forma, puedo concentrarme en realizar esos actos de valentía que ningún otro pony tiene el valor de realizar. Claro, se necesita valor. Pero también se necesita cerebro. Y a veces un gran almuerzo y una siesta. Ser una heroína no es para cualquier pony. Pero yo estoy a la altura. ¡Fuera! ¡Listo! Algún día quiero ser idéntica a ti. Piensa en grande, no en lo imposible. ¡Qué pasos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿No crees que debes ir a ayudar? Sí, sí. Tengo unos diez segundos de sobra. Solo un par más. La tensión es insoportable. ¿Rainbow Dash llegará a tiempo? ¡Santos nabos! ¡Ese pony apareció de la nada! ¡En mi vida había visto tanta valentía! Así es. Ponyville tiene una nueva heroína. Una misteriosa yegua. ¿Qué ha hecho el bien en nuestra bella ciudad hoy? Nombró a esa nueva heroína enmascarada... ...la misteriosa Yegua Vienechora. ¡Sí! Yegua Vienechora. Pues esa yegua haría bien en apartarse de mi camino. Ponyville solo tiene lugar para una heroína... ...y esa heroína soy yo. No teman, su vecina amistosa Rainbow viene a... ¡Disculpa! ¿Crees que podrías ahorrarte la frase publicitaria... ...y apresurarte a salvarnos? ¡Ay, bien! ¡Qué exigentes! ¡Gracias, Yegua Vienechora! ¡Gracias, Yegua Vienechora! ¡Gracias, Yegua Vienechora es más fuerte que yo! Bueno, un héroe es más que solo fuerza... ...y ella tendrá que aprenderlo por las malas. ¡No teman! ¡Su vecina amistosa! ¡No! ¡No teman! ¡Gabón! ¡Resiste! ¡Miren! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado con él! ¡Cuidado con eso! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡La otra izquierda! ¡Listo! ¡Sano y salvo! Bueno, Yegua Vienechora... ...o debería llamarte Yegua Lenta... ...tendrás que acelerar el paso si quieres competir conmigo... ...porque me muevo como un rayo. De hecho, ¡ella nos salvó a todos! ¡Le debemos nuestra vida! ¡Gracias, Yegua Vienechora! ¡Muy bien! ¡Ella es fuerte, rápida y de algún modo sabe lo que pasará por adelantado! ¡Ah! ¡Tengo que mejorar mi habilidad! ¡Si la presa se rompe, toda la ciudad se inundará! ¡Parece que Ponyville necesita una heroína! ¡Pan comido! ¡Mi habilidad ha vuelto oficialmente! ¡Si tan solo hubiera algún pony aquí para felicitarme! ¡Lo haré yo misma! ¡Aaah! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Aaah! ¿Tú? ¡Supongo que tengo que agradecer! ¡Uf! ¡Debe ser una broma! A ver si entiendo bien ¡Es fuerte! ¡Es ágil! ¡Y es mágica! ¡Aaah! ¿Cómo voy a competir con eso? ¡Un momento! ¡Sí tengo una ventaja sobre ella! ¡Y esa ventaja es... ¡Aaah! ¡Toma eso, yegua bienhechora! ¡Aaah! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Debo reconocerlo! ¡Esa yegua bienhechora tiene hazañas realmente heroicas! Debo decir que me impresionó el hechizo que usó para arreglar la presa. Parece que algo como eso requiere bastantes estudios. ¡Aaah! Realmente se preocupa por la seguridad de cada pony. ¿Y ya vieron su traje? ¡Está para morirse! En mi opinión es la heroína de la moda. Y ella es modesta y humilde. Deja que sus actos hablen por sí solos. Tienen que admirar eso. ¡Yo no tengo que admirar eso! ¡No creo que ella sea tan genial! Ella es que... Yo no dije eso. Parece que a cierta pony está celosa. ¿Quién? ¿Yo? ¡Rainbow Dash está celosa! ¡No escribas eso, Spike! Corrección. ¡Rainbow Dash está muy celosa! ¡Bien! ¡Rían cuanto quieran! ¡Pero yo seré la que se ría cuando les demuestre a todas que soy igual de buena! ¡No! ¡Que soy una mejor heroína que llego a bienhechoras! ¡No hay señal de problemas aquí! Las carretas y los bebés siempre se precipitan por esa colina. ¿Dónde hay un vehículo fuera de control cuando necesito? ¡No hay absolutamente ningún grave desastre natural en ninguna parte! ¿Cómo voy a destacar cuando todo es tan normal y seguro? ¡Detente ahí, Abuela Smith! ¡No tienes que fingir! ¡Puedo ver que estás totalmente abrumada! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Estás poniendo cara de valiente! ¡Lo entiendo! ¡Pero ya no tienes que hacerlo más! ¡Te ayudaré a cruzar! ¡De hecho, puedo cruzar muy bien la calle! ¡No te preocupes! ¡Estás en cascos extremadamente capacitados! ¡Atrás! ¡Déjame! ¡En serio! ¡Ya llegamos! ¡Estás sana y salva! Un ciudadano bueno y héroeco mereció un poco de reconocimiento. ¿No lo crees? ¡Yo no quería cruzar la calle en primer lugar! ¡Esta gente de veras! ¡Alguien está en problemas! ¡Vaya! ¡Mejor déjeme hacerlo, señora! ¡Por su propia seguridad, debo pedirles que se aparten de aquí! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Tarán! Ah, gracias. ¿Cómo me describiría? ¿Diría que estuve increíble? ¿No crees que exageras? Por favor, responda la pregunta. ¿Estuve o no estuve increíble? ¡Ay, claro que eres increíble! ¡Increíblemente... ¡Oh, miren! Esta es otra gran hazaña heroica. Acabo de salvar ese césped. ¿De qué? De malas hierbas. Hierbas que habrían intentado devorar el césped. Patético. Da igual. ¡Ay! ¿A quién engaño? Lo único que dicen todos los ponis es la bien hechora a esto, la bien hechora a lo otro. ¿Qué hay de mí? ¿Cómo pudieron todos olvidarme tan fácilmente? Digo... ¿He cambiado? ¿El mismo cuerpo en forma? ¿La misma melena? ¿Los mismos cascos espectaculares? ¡No! ¡Soy asombrosa! ¡Ellos están mal! Pero... Entonces... ¿Por qué estoy sola? Detesto estar tan sola. ¡Oye, Rimbo Dash! ¡Lo sabía! No tienes que disculparte, niña. Cualquier pony puede cometer un error. ¿Error? ¿Cuál error? Un momento. ¿Por qué estás aquí? Para invitarte a acompañarnos. Vamos al desfile de agradecimiento de la mayor heroína de Ponyville. ¡Llego a bien hechora! ¡No! ¡Nunca! ¿Qué no ves que quiero estar sola? ¡Adoro estar sola! Mmm... Muy bien. Hasta luego. Sí, claro. Como si fuera agradecerle. ¡Ay, gracias! ¡Llego a bien hechora, quienquiera que seas, por arruinar mi... ¡Oye, niña! ¡Espera! Bienvenidos al primer, pero seguramente no el último, desfile de gracias en honor a la heroína de la ciudad, la misteriosa Yegua Bien hechora. La misteriosa Yegua Bien hechora, ¿eh? ¿Por qué te escondes? ¡Veamos qué tan misteriosa eres sin esa máscara! ¡Qué cascos! ¡Ahora te tengo! ¡Bien, señorita misteriosa! ¡Misterio! ¡Resuelto! ¡Ah! ¡P-P-P-P-Pinkie! ¿Qué es... ¡Ah! ¿Twilight? ¡Applejack! ¿Había tres yeguas? Sí, todas fuimos yeguas bien hechoras alguna vez. Yo detuve el carruaje con estos bebés. ¡Cascos McFuerte y patadas, Maji! Yo salvé a los trabajadores con mi Pinky Sentido. Lo siento. ¡Descuide! Y yo usé mi magia para arreglar la presa. Oh, oh, y yo hice el vuelo rasante después. Yo hice los trajes. ¡Fabuloso, si me permites decirlo! ¡Ah! ¡Es que no lo entiendo! ¿Por qué? ¿No quieren que sea una heroína? Pues claro que queremos que seas una heroína. Pero una heroína no alardea. Ah, supongo que sí empecé a alardear un poco. ¿Un poco? Bueno, bastante. Celebrar tus logros es algo natural, amiga. Pero restregárselo en la cara a todos no lo es. Sí, lo que debería restregarse en la cara de los ponis es el pastel de chocolate. Ya nos desviamos del tema. Lo que intentamos decir es que es genial ser buena en algo. Pero es importante actuar con gracia y humildad. ¡Ah! Eso tiene mucho más sentido. Sí, tienen razón. Y supongo que también debería actuar con gracia y humildad cuando otros me opacan a mí como... Llego a bien en chora. Parece que tienes una carta que escribirle a la princesa celestia. Ya lo tengo resuelto. Como tu escritor fantasma, ya le escribí una carta a la princesa. Eres muy amable, Spike. Pero soy yo quien quiera escribir esa carta. ¡Ay, por favor! Ya tengo toda la carta escrita. Está bien. Léela. Querida princesa... ¡Cuidado! ¡Es un fantasma real! ¡Ah! 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 Gracias.